Del 25 al 29 de septiembre, fiestas de la sementera en Torrijos. Disfruta de las fiestas con la coronación de reina y damas, el desfile de gigantes y cabezudos, carrozas y comparsas. No te pierdas el mejor ambiente y acompáñanos en los populares bailes de las cañas, día del chiringuito y el viernes 27, degusta la espectacular paella. Juegos populares y tradicionales, diviértete con las funciones de teatro de feria. Vaquillas en la Plaza de Toros, concurso de recortes y el domingo 29, Festival Taurino a beneficio de Cáritas Parroquial. Acude con nosotros a los conciertos del famoso grupo Aurín, Elena Bianco y los mismos y Orquesta La Mundial. El sábado 28, Carlos Bueso y a las 12, Fiesta Fabric. Si buscas diversión, la encontrarás en la fiesta de la sementera de Torrijos.